Ante el incremento de casos positivos en la cabecera de Sololá, el personal del centro de salud empezó con la jornada de vacunación a comerciantes y vendedores de ambos mercados ubicados en la cabecera. Sabemos que el personal del mayoreo, pues sus horarios son bastante extensos y pues se les dificulta bajar al centro de vacunación, entonces decidimos facilitar ese proceso y estamos pasando a todos los negocios a que ellos puedan vacunarse. Este, nosotros hicimos un conteo más o menos de cuántos vendedores o cuántos negocios están acá y pues tenemos la disponibilidad del día de hoy de 150 a 200 vacunas. Hemos tenido, gracias a Dios, bastante aceptación en los lugares, hay algunos que no han querido, verdad, la vacunación. Comerciantes expresaron que gracias a esta jornada móvil se pudieron vacunar, ya que ellos tienen mayor contacto con los clientes. La verdad es satisfecho por haber visitado hasta aquí en la tienda y le doy gracias a Dios por haber recibido la primera vacuna y espero la segunda dosis ya dentro de dos meses y no afecta para nada. Hago un llamado a todos los que no se han vacunado también para que puedan vacunarse. No pasa nada, sino que la vacuna, eso nos ayuda a que podamos resistir las enfermedades y todo. La cabecera cuenta con 345 casos positivos hasta la fecha, por lo que el área de salud hace un llamado a las personas que no han recibido la primera dosis a acercarse a los centros de vacunación. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.